Good afternoon everyone thank you so much for your come here in your English virtual class con la clase de primero de secundaria en el colegio Albert Einstein y es no vamos a reforzar un poquito no bienvenidos a todos ustedes muchas gracias por estar aquí y espero antes vamos a ponerle pausa y es al no olvidar sus reglas virtuales y es su virtual classroom rules y the first tour of your video estar encendida sus cámaras y también bien presentable no con tu uniforme si no en caso no tienes tu polito un polito blanco y es la next red your hands levantar mi mano si tengo una consulta teacher one questions o teacher don't understand y es o teacher yo tengo la respuesta a anancer y es listen the listen escuchar no obviamente si mi amigo mi compañero habla nosotros tenemos que estar silenciados nuestros audios y es ahí en da da micro no porque si no vas a escuchar el entrecortado igual cuando llego a la clase uy me pasé un minutito ya entonces silenciado miau también y es muy bien dan ex a fans and you're the best no diviértete mucho en esta clase día de hoy hoy día vamos a aprender nuevas cosas también y algunos que se puedan acordar de los adjetivos dan ex keep yourself mood no silenciar sus audios no igual cuando llego un poquito me atrase ya no importa entonces silencio mi audio porque yo sé que tú estás en clase y es la next beyond time estar puntuales en la clase y es no se preocupen igual tienen tolerancia cinco minutos y es y no eating during a class no comer durante la clase yes today we are going to talk about that describing yet describing no in the last class talking about the describing myself no describirme en mí mismo no ahora vamos a describir a quien a quien ahora ahora es el turno de ellos y de ellas no ahí a tu lado también ahí está tu sister tu brother tu cousin o tu neighborhood del vecino no mentira ok vamos a aceptar otro compañero más y es vocabulario de family ok ustedes tienen aquí en su hojita mismo tengo la hojita ya no te preocupes y es igual aquí lo voy a compartir para que tú también lo tengas un buen momento ya está en materiales en la que esta clase hoy día no se preocupen igual más tarde si todo publicar la clase anterior también y es en la clase anterior también hemos practicado sobre a ver un ratito voy a gastar también y es vamos a primero practicar yo sé que yo remember the family members y es los miembros de la familia ok ya muy bien voy a compartir disculpen please share proyecto number two yes my family and i yes mi familia y yo ok muy bien me van a ver solamente a mí yes ok es de remember no vamos a recordar un poquito a ver yes let's start my family and i yes the pronunciations is my family and i yes mi familia y yo ok ustedes tienen en inglés yo en español yes listen and the teacher no listen um the family members yes they have the grandfather no do you remember the pronunciation yes grandfather grandmother grandmother father mother uncle aunt brother sister son 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 yes the next daughter daughter grandson 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 granddaughter 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 cousin 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 no the same is the talking the boy or the girl is the same cousin yes cousin nephew 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 no nephew nephew sobrino niece 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 sobrino yes ok it's only to let's practice the vocabulary yes the next a ver de aquí no the question no who is your mother who is your mother mother oh my mother my mother is juanita a ver vamos a preguntar a mis a mis compañeros y es también me tienen que responder es otra compañera más oh my god it's very late ya ok a ver mi compañero diego purisaca who is your mother diego my mother is cheila excellent very good diego purisaca thank you so much a ver mi compañero a ver mi compañero Alanis who is your father Alanis agüero agüero allá yo no hay madre y vicky ya my mother is big y ya ok ya tengo álvaro dicen a ya no madero a no del name álvaro juiz y un gran madre álvaro sí y ahora hoy es juicio un gran mader abuela y es my grandmother álvaro el tabuelita cómo se llama tu abuelita álvaro no la paterna es estén aquí en el domingo y la materna filomena y agua o ya voy a hacerlo plural en toda la materna filomena o la materna filomena y aunque ella muy bien tengo interesante la información álvaro muchas gracias a ver mi otro compañero ver edison 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 me escuchas edison edison el al en la la ¿Quién es tu hermana? Adriana. Mi hermana es Adriana. Dajeli, ¿quién es tu hermana? Mi hermana es Lesslie. Excelente. Muy bien. Fernando, ¿quién es tu madre? Fernando, hola. ¿Quién es tu madre, Fernando? No estoy aquí, Fernando. No? Ok. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Muy bien, entonces, ¿no? ¿Quién es tu madre, tu padre, tu grandfather? Ah, recién va a entrar Fernando. ¿No? Muy bien, entonces, ya es many practices. ¿Yes? The next. Ok. Ustedes, si tienen su hojita, pueden completar la información. ¿Yes? En tu hojita o cuaderno, ¿yes? Responde las siguientes questions. ¿Quién es tu grandmother? ¿No? For example, my grandmother is Sylvia. Who is your father? ¿Yes? Un minutito para que tú complete the information y luego voy a preguntar, por favor, participation. ¿Yes? Muy bien. Excelente. Ahí está ya completando. Wow. Muy bien. Excellent. Good job. Excellent. Wow. Good. Yes. Very good. Very good. Ok. Yes. Muy bien. Thank you. Si ya has terminado, finish. Yes, it's very easy. Yes, it's very easy. Yes, it's very easy. Yes, your finger up. Hoy es Dajeli, Álvaro, Diego, Matías, Borda, Janela, Alaniz, Esteban, Edison, Fernanda, González, Camila, Alondra, Gonzalo, Gutiérrez, Alison, Vincent, Janela, Alaniz, Aguero, Fernando, Dominic, Chostín, Álvaro Este Miss se hace con lapicero o con lápiz Oh my god, yes, you have the first, secondary, con pen, with your pens, lapiceros Ok, Miss Ok, thank you so much, Álvaro Finished ¿Puedo escribir letra imprenta? Oh my god No, it's not the short name Look at that example Solamente el nombre inicial Ajá, yes Ah, Miss, solamente el nombre inicial Yes, only one, only one name Escribir corrido, Miss, yo soy imprenta Oh my god Tienen que practicar la letra corrida Ya, ok, si escribes imprento, ya, esta vez imprenta Ok, oh my god ¿Cuál es tu padre, Alondra? Luis Luis ¿Quién es tu padre? Mi padre es Luis Oh, muy bien Oh, muy bien, excelente, gracias Alondra Vincent ¿Quién es tu padre, Vincent? My grandfather Carlos Oh, thank you so much Esteban ¿Quién es tu padre? Esteban Esteban ¿Quién es tu padre? Mi padre es Cristian Oh, thank you so much Esteban Yes Alisson ¿Quién es tu padre, Alisson? Su padre Percy Percy Ok, thank you so much Yanela Peña ¿Quién es tu padre? Yanela Peña My uncle es Carlos Oh, thank you Gonzalo Gutiérrez ¿Quién es tu padre, Paterno? El padre Can you repeat again, please? I don't listen Oh, my God No, listen My grandfather is It's okay, Gonzalo It's okay, it's okay Ya, okay Ya lo he dicho dos veces Ya, muy bien Excelente Yanela Jara Who is your uncle? Yanela Jara My uncle is Ronald Oh Wow Wow Yes Gabriela Who is your grandfather? Puede ser paterno o materno Y es cualquiera de los dos Gabriela, hello Me, you, you, your grandfather, Juan My grandfather is Juan A ver a mi compañero ahí que está sonriendo Really happy A ver Matías Who is your uncle, Matías? My, my uncle is Leslie My uncle is Leslie Oh, your uncle Oh, my aunt No, aunt is Leslie Yes Yes Okay, thank you so much Yes Okay, muy bien Thank you Entonces, vamos Let's continue with the next The daily activities This Look at this That's two examples Yes, the two examples Yes Okay Did say My mother helps at home My father works in the company Yes Si hablamos de she O de he My mother My father My grandmother My grandfather Yes You talking about the The she or he No? Habla sobre él o ella No? Lo que Qué actividad están haciendo Si hablan sobre Saben Si se acuerdan A ver a ustedes Si hablan sobre she y he Obviamente que mi madre o mi father Siempre al verbo Al verbo Que se le agrega O es normal Ahí ustedes ven You can see the verbs Helps Works ¿Qué le están agregando Al verbo? Este S Excellent Very good Yes Le agregan la S Yes Si habla solamente En él O ella Yes Pero agregando al verbo Más S Yes Por eso aquí les está diciendo Yes My mother helps At home Si yo digo Yo ayudo En la casa Yo diría I help Ya no con S Sino sin S I help at home Y yo ayudo en casa Pero si hablas de Mi mamá Mi papá Marío Pepito Yes De mis abuelos Abuelas No? Hablando de terceras personas No? Que es she y el he Y el it Ahí sí le agregas al verbo La S ¿Sí? Por ejemplo aquí My father works In a company ¿No? Ahí está el works Y yo puedo decir I work Sin la S ¿No? Porque está hablando de yo I work In a company Yo trabajo En una compañía Pero si hablan de Por ejemplo Ya no my father Puede ser Pepito 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 works In a company ¿Sí? Pepito works In a company ¿No? Pepito trabaja En la compañía ¿Sí? Entonces Si hablas de tercera persona Mi ¿Cuáles son las terceras personas? El she El he Y el it Al verbo se le agrega La S ¿Cuáles son los verbos? Work Study ¿No? También tiene diferente ¿Sí? Si terminan con y Le aumentas el i Yes ¿Sí? Pero eso ya más adelante ¿Sí? Porque hay otros Por ejemplo Un verbo que termine con y Como decía ¿No? Study ¿Mis? ¿Está bien si digo studies? No Si tú ves un study ¿Sí? Oye ¿No? Mi mamá puede decir ¿No? Mi mother study No diría study Si no cambiaría Con el i es My mother studies English Ya por ejemplo ¿No? Mi mamá estudia inglés En 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 Inna ¿Ya? In the inna ¿No? ¿No? Si es Alguien termina con y Al verbo Obviamente le agregas El i es Pero solamente Si hablan de She o he Si miss Y si hablan de mi Yo normal Ya no cambio Con el i es ¿Sí? Yo diría I study At Británico O i study english At británico Yo estudio inglés En el británico Yo ¿No? Yo ¿Sí? Muy bien Entonces ¿No? Es una observación ¿Yes? Ok También pueden copiar Ahí la observación Ahí a su ladito ¿Yes? Muy bien Entonces son los verbos ¿Sí? Muy bien No hay consultas O dudas Hasta aquí Vamos en la siguiente ¿Yes? Al consulta o duda It's ok Chicos It's ok Ok Thank you so much Igual ustedes también tienen Aquí ¿No? Eh Los siguientes Verbos ¿No? A ver Vamos a compartir aquí Ya Ok Muy bien Ay Es horrible Lo siento Uy no Me salí creo Es horrible Muy bien Lo voy a borrar Vamos en la siguiente ¿No? Por ejemplo Ustedes tienen también aquí My brother sweeps ¿No? Sweeps Sweeps My brother sweeps at home My sister washes the dishes ¿No? Ustedes tienen los verbos ¿No? Este es un ejemplo Son los ejemplos ¿Yes? Ustedes tienen los Los demás actividades ¿No? Ustedes tienen sin la S ¿No? Sweep at home Eh Wash The dishes ¿No? Por ejemplo aquí el wash Si está al lado el verbo Por ejemplo el verbo es wash ¿Yes? El verbo es wash Si ves la H Si hablas de tercera persona Le agregas el S Watches Watches ¿Bien? Igual como watch TV No voy a decir My mother watched TV No ¿Cómo diríamos? My mother watches TV ¿No? Entonces ahí también apúntele En sus apuntes ¿Yes? Una observación Vamos a aceptar a otro compañero más Oh my god ¿Yes? Muy bien Entonces Aquí hay otro ejemplo I help my mother at home Help at home Ayudar en casa O también puedo decir en oración I help my mother at home Yo ayudo a mi mamá en la casa O también la siguiente My grandmother cooks ¿Yes? Ahí le están agregando la S Porque obviamente sabes que el cook es cocinar Y con eso están hablando de ella Cooks for the family Mi abuela cocina para la familia ¿Yes? Ustedes igual también tienen La siguiente Go shopping Ir de compras ¿Yes? Ustedes apunten su español ¿Yes? Sweep at home Barrer la casa Wash the dishes Lava los platos Help at home Ayuda en casa Cook For the family Cocina para la familia ¿Yes? The next Go shopping ¿Yes? Estas son otras actividades También están incluidas en tu lista Go shopping Ir de compras Take care Animals ¿Yes? Take care of animals Cuidar a los animales Take care of the plants ¿No? Cuidar a las plantas ¿Yes? También Mi sister Yes It's really My sister takes care Of the plants Yes Tiene ahí su bosque Mi sister Su Yes Make Make the beds ¿No? Tender tu cama Yes Obvio ¿No? ¿No? Really Yes You make the beds Muy bien Entonces ¿Está bien? ¿Está todo clear? ¿Ustedes han copiado su Spanish? Yes It's ok Hello Yes Ok Continuamos The next Tenemos aquí Un ejemplo Descripción Ya que en la clase anterior ¿Yes? A ustedes Les he presentado Los adjetivos ¿Yes? Si tú tienes la clase anterior Que yo también lo tengo por aquí De los adjetivos ¿Yes? Ustedes tienen el adjetivo Quiet Old Estadios Clean Brave Young Talkative Hardworking Friendly Happy Dirty Set Tall Short Fat Slim Strong And Moody Ya puedes Ayudar entonces A describir In your family Usando también Las siguientes actividades ¿Yes? Ok Por ejemplo Aquí In the next My mother Is Juanita Yes My mother Is Juanita She is tender Hardworking And she is 35 years old She is very young She cooks For the family And she takes Takes Care of the children ¿Yes? Do you understand In this paragraph It's ok Yes Pueden poner su finger Up Si it's ok O tienen una consulta O duda Yes Miss Aquí En the years ¿No? Dice She is 35 years old No Tiene Tiene Ella tiene Yes Miss Pero no era half Tener Si El half Significa tener Yes Pero Cuando yo quiero decir Mi edad ¿No? How old are you? ¿Cuántos años tienes? I am ¿No? Yo digo No I am 26 years old Yo tengo ¿Yes? Entonces si hablo De she Or de he He is Él tiene She is Ella tiene Y es en edades ¿No? Puede que venga Una opción Si te preguntan How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿No? O how old is she? ¿Cuántos años tiene ella? ¿No? Miss ¿Cuál es la pregunta Que está nombrando? ¿No? Así How old Is she? ¿Cuántos años Tiene ella? O How old Is he? ¿Cuántos años Tiene él? Y obviamente Yo respondo Con she is O también He is ¿No? La edad Y luego El Bueno El years old ¿No? El years old En edades ¿Yes? Entonces Por ejemplo Aquí tiene ¿No? Dice She is 35 years old Do you remember The numbers? ¿Se acuerdan De los numbers? ¿Yes? No Si te pregunto Who How old Is your Your aunt ¿No? Por ejemplo Your aunt ¿Cuántos años Tiene A ver chicos ¿No? 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 Oh my god Ok Thank you Oh my god Ustedes ya saben Muy bien Si les pregunto ¿No? How old is your aunt? ¿Cuántos años Tiene tu tía? Oh Your mother Oh Your father Oh Your uncle Oh Your grandmother Oh Grandfather ¿Yes? Por ejemplo Si me preguntan A mí How old is your aunt? ¿No? ¿Cuántos años Tiene tu tía? Ah Por ejemplo My aunt My aunt Mi tía My aunt Is Forty-three Forty-three Cuarenta y tres Forty-three No Do you remember The numbers Yes or no Yes Oh no ¿Ustedes se acuerdan De los numbers? Chicos So 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 Yeah So so No One Two Three Four Five Hasta Hasta One hundred ¿No? No creo que alguien Tenga one hundred ¿No? Puede ser mi My grandmother ¿No? My grandfather He is Ninety-one Years old My grandfather Really Mi abuelito materno Yes Tiene Noventa y un años Ninety-one Ninety-one Yes Ok Muy bien Entonces Ya que les he mostrado El example Que ustedes tienen aquí Yes Eh Ah Ya Ok No te preocupes Igual este video Está grabado Yes Creo que hoy día Ha estado el Internet Very slowly Yes Ok Now Let's go Y entonces En la siguiente Ustedes ahora es el turno De describir Está describing ¿No? En tu hojita dice En caso si lo tienes Si en caso no lo tienes Igual aquí lo tienes Ahora Luego de leer El ejemplo anterior Yes You're right Yes Describe Describe in your notebook Yes The member family Pero Esto después En tu tarea ¿No? Como tarea Vamos a describir Los siguientes ejemplos Que tenemos a continuación Que ustedes también tienen Miss Yo no lo tengo Miss Ya Ok Te lo comparto No te preocupes It's ok Entonces En tu blogcito Que nunca falla Siempre te ayuda Vamos a realizarla ¿Sí? Muy bien Dice así Let's practice Ahora es turno De realizar La siguiente información Yes Let's practice Vamos a describir Por ejemplo Mario Yes Ustedes observan Tu ejemplo Que está aquí Yes De aquí de Juanita My mother is Juanita She is Yes Pero aquí Miss ¿Cómo lo podemos nombrar Si él dice Mario? Entonces Lo vamos a Con mi ayuda Vas a poder realizar ¿No? A ver Puedo decir Eh He is Mario ¿No? A ver Yo voy a dar un ejemplo Ustedes van a ser los dos Yes A ver ¿Dónde están? Muy bien Lo voy a poner de Black Es un poquito más Lo voy a agrandar Para que ustedes también lo vean Ok The next Ya Vamos a poner así Yes He is Mario Mario Yes He is Mario A ver ¿Qué actividad más? A ver Nos dicen la información 15 y John ¿No? En edad Ya Ok Mario 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 Y es Ok 15 Sería su edad ¿No? 15 Years old Yes 15 years old Point The next A ver Another information For example Aquí nos indica Que es Yes Que estaba riendo Yes Podemos agregar también otros Adjetes ¿No? Ahí nos dice John He is Young No Y la face ¿Cómo estará su cara? Su face I think he's happy No Unhappy He is young Yes He is young And happy Ok Point Another Activity What is the activity? Ah The activity teacher I can see Puedo decir Que He Yes Don't forget The capital letter He ¿Cómo decimos? Eh Barrer How do you say? Yes Puede activar su audio How do you say? Está bien si escribo Excellent Thank you so much My friend Yes Thank you Sweet ¿No? Está bien si le agrego Así Sweet ¿O le agrego algo más? Active su audio Yes ¿Está bien? ¿Está bien? Es Sweeps 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 Yes Es Sweeps No con la S Oh Muy bien Thank you so much No con una S Yes Es Sweeps 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 Yes Sweeps Ah Muy bien Alison Ahí está practicando Sweeps Yes Yes Thank you Sweeps Sweeps at home ¿No? El bar en la casa ¿No? También puedo agregar otro adjetivo Mmm ¿Qué puede ser? And Help And helps Su mamá ¿Cómo diría su mamá? Do you remember Su de él Su de ella Yes ¿No? ¿Ustedes se acuerdan? El his His Es su de él Si hablan de ella Her Su de ella ¿Sí? Entonces puedo poner And helps His mother Y ayuda Y ayuda ¿No? A su mamá ¿Sí? Helps Eh His mother ¿No? Ayuda a su mamá ¿Sí? Ok This is the example ¿No? Ese es un ejemplo ¿Sí? Yo le he agregado un poquito más Tú también lo puedes agregar En los siguientes dos ejercicios ¿Sí? Yes The two Exercise ¿Sí? Entonces Aquí voy agranda un poquito más Creo que No ven Ay no Demasiado Oh my God Ya Ok Ahí está Perfecto Yes Igual Ustedes ya lo tienen aquí El example ¿Sí? Vamos a ponerle por aquí Para que ustedes lo puedan ver Ya No se puede Ya Muy bien Entonces Si has terminado Finish Ahora es turno de ti ¿Sí? Vamos a darle Entonces Al siguiente Actividad Que tú tienes abajo ¿Sí? Ahí tienes su name Ahí tienes su age Edad Y ahí tienes su adjective Tú también lo puedes agregar Otro adjetivo más ¿Sí? Y luego La actividad Que estás haciendo ¿Sí? Miss Eh Miss Yo no tengo la hojita Miss Ya Entonces Yo te voy a ayudar A compartir Pero Observa muy bien La imagen ¿Sí? Llena la información Me avisan Please You tell me You're finishing This paragraph Yes I'm trying to change In another Eh In another picture It's ok Oh no yet Me avisan Si han terminado Please Si no han terminado Me pueden decir No yet Teacher Ok Allison Con su finger up Thank you so much Allison Oh Justin Thank you Justin Si tienes tu hojita Puedes estar avanzando The second picture Si en caso No lo tienes Please Avísame Para poder Compartírtelo Escríbame por chat You write the chat Oh Oh The song What happened Oh The commercial The commercial The commercial Oh my god Sorry Sorry No Esta no era la canción The song No Ya Ok Please Me avisan Si han terminado Voy a poner Entonces Another song Yes A ver Bueno acá yo veo Que son fanáticos De naruto Ya it's ok Yes Voy a poner Un melodía De naruto Entonces le voy a dar Tres minutitos Si se acaba El zoom Chicos Nos queda Un minuto Oh my god Regresan de nuevo You come back In your english Virtual class Yes Yes Ok Van avanzando The second Tiki Yes Ingresen de nuevo Y volvemos En that Yes Y no hemos acabado Todavía No yet The finish Yes Ok chicos Ingresen de nuevo Para que